Tuvieron que pasar casi tres años para que la familia de Carla Luna pudiera volver a tener contacto con las dos pequeñas hijas de la comediante. Luego de que el 5 de octubre del 2017 y tan solo unos días después del fallecimiento de la actriz a causa del cáncer que padecía, Américo Garza se las llevó. Sin embargo, a pesar de la orden de un juez que permitía la convivencia de las menores con la familia Luna, Américo incurrió en diversas acciones para evitarlo, situación que ahora podría privarlo de la libertad, según refrenda Manuel Gessini, abogado de la familia Luna. Existe una orden de arresto que nosotros no hemos ejecutado pensando en evitar un daño quizás colateral o indirecto en las menores. Desgraciadamente, ese tipo de acciones de nuestra parte de buena voluntad no han sido debidamente valoradas por el demandado. Estamos hablando de una orden de arresto derivado del incumplimiento y de la falta de respeto del demandado a diversas resoluciones judiciales que en concreto eran que presentara a las menores con las condiciones correctas a la convivencia. Pero eso no es todo, pues con los antecedentes de incumplimiento que existen, la familia Luna podría también pelear por obtener la guardia y custodia de las niñas. Ante la situación que actualmente impera, ante esa renuencia de la que te hablaba, pues nos vamos a ver obligados a proceder con un poco más de profundidad para poner las cosas en su lugar. Es una pena, es una lástima, por el bien de las menores quisiéramos no haber tenido necesidad de llegar a este punto, pero hoy día tenemos que hacerlo. Y aunque hace tres meses la familia Luna y las niñas por fin pudieron tener contacto virtualmente a causa de la pandemia, Américo ha tratado de interferir en la sana convivencia. Pues ha tratado de estorbar esta sana convivencia de la que estamos hablando y por eso yo te refiero que nosotros vamos a vernos obligados a actuar y a profundizar en nuestro proceder. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?